Ya llegará, ¿eh? Oigan, bueno, nos comunicamos con el nieto de don Manuel para que nos diga exactamente cómo está su abuelo y, bueno, también referente a lo que comentó Sergio Corona. Buenas tardes, Iván Valdés, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo sigue el loco? ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Y para las redes extraordinarias, porque ellos estaban comentando, en efecto, está cada vez mejor mi abuelo. Está ahorita justamente en sus últimos análisis de salida y, bueno, de los últimos que le están haciendo para hacer el seguimiento este que tuvo. Y parece que ya está totalmente sano y en breve lo tenemos ya regresando a reensayos. Todavía está ensayando, pero está a punto de empezar. Tenemos una fecha tentativa de regreso al teatro para el 21 de este mes. Todo está por confirmarse, pero sí ya la mejoría de su salud es definitiva. Oye, Iván, pero dime entonces por qué Sergio Corona está mencionando que lo ve tan mal y las quimios. ¿Cómo lo vio Sergio? ¿Cómo lo vio Sergio Corona en este estado? Pues, mire, desgraciadamente por la situación que pasó, pues, obviamente a su edad y con el estado físico que tenía, que siempre ha sido muy delgado, pues, obviamente, sí se lo medio carcomí un poco. Digo, no tengo una enfermedad ligera de tener cáncer, pues, es bastante difícil. Y, bendito Dios, no tuvo que tener quimioterapias agresivas, porque esas quimioterapias definitivamente no lo hubieran dejado regresar para mamar. Pero con la quimioterapia que es un poco más delicada, vaya un poco más ligera los efectos secundarios, pues, eso es lo que le está dando la oportunidad de que sí esté mejorando. Ya en su momento, cuando lo vio don Sergio, me imagino que lo vio de esos días que estaba medio agotadón, hoy recién llegado de su tratamiento, y eso sí lo agotaba un poco. Pero ya de ánimos y de todo, está muy bien, andando muy feliz, muy contento. De hecho, el peor pasó al hospital, a que le hicieran las últimas rondas de los análisis que tenía pendientes, para ya descartar por concreto que se le haya movido el cáncer en ninguna otra parte del cuerpo. Ya la metáfora sí está totalmente controlada. Ah, qué bueno, buena noticia. Y parece que lo tenemos en remisión. Sí, sí, sí. Oye, Iván, y dime, ¿cómo está Loquito de, económicamente? Ya ves que andaba batallando con esa situación. ¿Cómo se encuentra ahorita? ¿Cuáles son sus planes? Ya sabemos que va a trabajar en aeroplanos, pero ¿cómo le va o alguien le está ayudando económicamente? Pues, económicamente, pues sigue desgraciadamente muy mal. Aún no se ha resuelto lo de su cuenta, no se le ha dado el uso completo. Ese es un seguimiento que le está dando a mi tío Michel. Sin embargo, no se le ha dado una respuesta completa. Y obviamente tiene a muy pocos amigos y muy poca gente muy cercana que sí lo está apoyando. De sus pocos, de los hijos, muy pocos le están ayudando realmente. Y es que, pues ahora sí quieres esperar. La esperanza es de que precisamente por eso tiene tantas ganas de regresar al escenario para poder cobrar. Más que nada, eso es lo que más diluido. Iván, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Un saludote. Le mandamos todo nuestro cariño a Loco Valdés. Y, bueno, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Siempre es un placer saludarlos y con mucho gusto estoy aquí para atendernos cuando guste. Y en breve, en cuanto sepamos la fecha oficial de que regrese al teatro, ténganlo por seguro que los alucinaré en ese instante. Muchas gracias, Iván. Hasta luego. Ay, que ya se mejore la situación del dinero también. Oigan. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.